Hola amigos, ¿Qué tal? Este es el programa de deportes de Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza, arranco con la Liga Profesional de Béisbol. Los gigantes de Rivas le arrebataron de manera espectacular el quinto juego al Tren del Norte ayer en Estelí. Un partido que los norteños estuvieron ganando cuatro a cero, después seis carreras a tres, pero en el último episodio, a tres aos de la victoria, el picheo se les cayó. El batazo más destacado fue un cuadrangular con bases llenas de Francisco Peguero. Ese batazo le dio la ventaja definitiva al equipo del Rivas que se han colocado a un triunfo de conquistar su cuarto título en las ligas profesionales nicaragüenses. Esta es para el Rivas la novena final. Llevan cinco finales perdidas, tres ganadas y están a un partido, están a un desafío, a un triunfo de lograr esta ansiada coronación. Luis Montealto es otro pelotero destacado por el equipo del Rivas, es el líder de los bateadores, pero en Rivas van a recordar por siempre si acaso llegan a coronarse como se espera de ese cuadrangular de Peguero, un feroz aporreador de pelotas que tiene el conjunto del Rivas y uno de los peloteros que ha sido convocado para estar con Nicaragua en la serie del Caribe el próximo mes en el estadio de los Marlins. Pues bien, el Rivas gana este partido y mañana van a tratar de rematar al equipo norteño que ha estado dos veces en ventaja en esta final, pero ahora es el Rivas el que está a un puntillazo, a un triunfo de llevarse esta liga profesional después de dos finales consecutivas perdidas, una ante León y la última ante el conjunto del Rivas. A propósito, los peloteros extranjeros convocados ya para conformar o ser parte de la selección que viene el próximo mes a la serie del Caribe y que tendrá a Marvin Benarex, grandes ligas como el Timonel, los extranjeros son los siguientes, Nicaragua traerá a siete, pero hay cinco ya seleccionados, Raudi Reed, un catcher destacadísimo, casi gana la triple corona, es el receptor del conjunto del Rivas, Peguero, el del Honrón con bases llenas, el Ray Phil, tremendo bateador, y los pitchers, Joanner Negrín, Jesús Linares y Samuel Adames. Estos son los cinco extranjeros en estos momentos ya confirmados y que han sido convocados para estar con la selección pinolera, con el equipo nicaragüense, en esta serie del Caribe, el próximo mes en donde se enfrentarán a Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, México, Curacao y Panamá, un torneo difícil para Nicaragua, pero es la primera vez que estarán en este tipo de torneos en más de 60 años, porque es uno de los torneos del Caribe más antiguos que se dan y hasta hoy Nicaragua es aceptada. Nos vamos al boxeo, apareció Román el Chocolate González, que ha sido campeón mundial en cuatro categorías, pero que lleva más de un año sin boxear. Su último combate fue en diciembre del 2022 contra el Gallito Estrada. Dice el Chocolate que este es su último año, ya que el próximo cuelga los guantes y su sueño es tener una pelea de campeonato mundial en las 118 libras. Él cree que puede ganar una quinta corona en categorías distintas y seguramente ya están seleccionando el rival, el campeón actual, pero la verdad es que por mucho que diga el Chocolate, que va a tener mucha actividad, incluyendo una pelea del título del mundo. No se le ve esa posibilidad porque está en estos momentos, aunque entrena al suave, allí en Managua, pero los organismos y también los promotores como que se han olvidado del Chocolate y eso es un dilema. Será que le monte la pelea? Será que pues lo tomen en cuenta para una velada? Eso está por verse en el campamento. El Chocolate sí creen que harán esa pelea de campeonato del mundo. Se le preguntó por qué le pone punto final a su carrera. El Chocolate ya tiene unos 37 años. Dice que no quiere quedar loco, que no quiere seguir boxeando ya en una edad inapropiada. Y es cierto, Román tiene recursos, tiene dinero, ha ganado mucha plata para sortear el resto de la vida junto a su familia sin mayores dificultades. En el fútbol internacional, la polémica. Hoy, Lionel Messi, el argentino del Inter de Miami, recibió el premio T-Bets, el premio al mejor del año que otorga la FIFA. Un torneo que antes se hacía junto al Balón de Oro, pero que ya se disolvió esa alianza. Y desde el 2016 se escoge el ganador del Balón de Oro y el del premio T-Bets. Pues bien, en el Balón de Oro sí se justificó el triunfo de Messi porque incorporaba todavía el mundial que ganaron a finales del 2022. Pero en el T-Bets no, porque la evaluación es del año completo, de enero a diciembre. Y Messi no ha tenido el rendimiento en una liga bastante fuerte como si la tuvo Haaland, que lo ganó todo con el equipo del Manchester City, o Mbappé, que también tuvo un destacado desempeño por Francia. Hay mucha polémica que es marketing que favorece a Messi, que la FIFA no lo suelta. Fue tan tremenda la controversia que ni Messi, ni Haaland, ni Mbappé llegaron a la ceremonia que se celebró el día de hoy. Es el tercer D-Bets que gana Messi. El primero fue en el 2019, el segundo en el 2022 y en el 2023 y ha ganado ocho Balón de Oro. Es el máximo jugador en un individual premiado en toda la historia del fútbol. Y ahí está la polémica. Ciertamente, este es un asunto que va o está viendo las redes sociales desde ya. Sobre el Real Madrid ganaron la Supercopa Española, un triunfo que lo lograron en Arabia Saudita. Cuatro goles a uno sobre el Barcelona. Le dieron duro al Barcelona. Tres goles de Vinicio, el extraordinario jugador brasileño que a veces excede malcriado, mucho pelea. Pues bien, ayer tumbó al equipo del Barcelona con esos tres goles y finalmente el hat-trick que le da el triunfo al equipo del Real Madrid. Xavi, el entrenador del conjunto del Barcelona, está en la cuerda floja. Muchas críticas está recibiendo. Ya lo daban casi fuera del equipo, pero esta tarde apareció la directiva del conjunto del Barcelona dándole su respaldo. Por lo tanto, no se cree de que esté saliendo del conjunto del Barça. Xavi, que fue un importante jugador de este conjunto y que ahora es el director técnico del equipo del Barcelona. A propósito, un detalle adicional sobre los premios de Tipez, Guardiola fue declarado el entrenador del año, el director técnico del año dos mil veintitrés y ciertamente lo ganó todo el triplete con el conjunto del Manchester City. Nadie le iba a poner un pie adelante en la hora de las valoraciones a Guardiola como el mejor entrenador del dos mil veintitrés. Dos notas del béisbol nacional, una polémica sobre el nombre que llevará el estadio que se construye en la ciudad de León. La dictadura lo está construyendo con un valor de casi treinta millones de dólares. Pues se conoció en días recientes que la idea es ponerle el nombre de Rigoberto López Pérez. Y esto es como una bofetada para los aficionados metropolitanos del béisbol porque consideraban que tienen figuras del deporte como Noel Areas, que fue un hombre que ganó once títulos con León en el repaso de su carrera como Timonel. Noel falleció en el dos mil dieciséis y se pensó que era un nombre adecuado, vinculado al béisbol, una gran figura que fue victoriado, que fue aplaudido y que fue en determinado momento hasta animado por los aficionados metropolitanos, pero no la decisión de la dictadura es ponerle Rigoberto López Pérez, un nombre que tiene que ver con la política, muchos lo consideran un héroe, el asunto de que valió a Somoza allá por mil mil novecientos cincuenta y seis, lo convirtió en un hombre que está metido en la historia, pero en deporte, por supuesto, no tiene historial y eso lo hace simplemente por aspecto político la dictadura allá en Nicaragua, o sea, prevalece en Rigoberto sobre una figura como es Noel Areas, o se pueden discutir otros nombres allá en León de grandes personajes que ha tenido el béisbol. La última sobre el pasatiempo nacional es la firma del joven Branell Anderson. Un muchacho costeño hoy firmó con los Tigres de Detroit un contrato de doscientos ochenta mil dólares. Esta es la cifra que le dieron por firmarlo a un jovencito de dieciséis años. No es a muchos que le dan esta cifra una gran cantidad de plata y eso indica que creen en su brazo un pitcher, un muchacho grande, espigado, que acaba de estampar su firma con los Tigres de Detroit. Ya el próximo año entrará de lleno en la organización. Veremos si lo mandan primero allá al Caribe y después lo envían para Estados Unidos, más o menos como es el proceso de aprendizaje de los jóvenes prospectos. Así que doscientos ochenta mil dólares le dieron a Branell Anderson solamente por firmar una de las cifras más grandes de los últimos tiempos que le han dado a un joven, a un prospecto nicaragüense de el béisbol. Así le pongo punto final a las noticias deportivas aquí en el programa en Darío Medios Internacional. Ustedes compártanlo, denle like, coméntenlo y suscríbanse a este canal. Yo soy Miguel Bendoza y estoy para informarles de deportes aquí en este programa. Gracias. Gracias.